Un muerto se registró a la tarde del 12 de mayo en el Valle de Quijos, producto de un desafortunado accidente de tránsito entre dos camiones. Los dos vehículos pesados estaban yendo en direcciones opuestas y algún desperfecto en alguno de ellos había ocasionado este hecho. Uno de ellos se presumiría por las características de la persona, se podría considerar que el fallecido es el conductor de uno de los vehículos, mientras que el otro conductor que participó del vehículo que participó en el accidente de tránsito se dio a la fuga. No existen detenidos en este caso. El comandante dio a conocer que mediante un allanamiento a una vivienda ubicada en el sector Santa Rosa vía Puerto Napo, se logró decomisar varias dosis de cocaína y marihuana. En el cual se encontraron al interior de este domicilio 18 dosis de cocaína y 6 fundas con marihuana. Esta, como lo repito, se estaba siguiendo un proceso investigativo en relación a unos hechos de robo que suscitaron en esta ciudad. Recalcó que este allanamiento se produjo por situaciones diferentes, ya que se investigaba otro tipo de delito y se encontraron con sustancias ilícitas. Efectivamente, se tenía conocimiento de que estas personas estaban dedicadas a varios ilícitos, pero la finalidad específica era la ubicación de unos bienes que fueron sustraídos el día antes de ayer en esta ciudad. Al momento, este caso está en su etapa de investigación, informó Rocío León, Noticias al Día.